Se ha creado la Secretaría Técnica de Discapacidades con Autonomía Administrativa, no sólo para continuar la misión Manuel Espejo, sino también para fortalecerla, darle mucha más fuerza, mucho más eje de acción para todos los compañeros, los ciudadanos que tienen capacidades especiales, discapacidades y su familia. Así que hicimos un taller en donde el Secretario Técnico de esta Secretaría, de esta nueva Secretaría Técnica adscrita a la Vicepresidencia de la República para continuar con esa obra, con ese trabajo del compañero Lenín Moreno Garcés, que inició la misión Manuel Espejo. Creamos esta Secretaría Técnica para darle mucha más fuerza y continuar con la obra de Lenín. Gracias por ver el video.